Y este chavalazo por acá, hombre. Amigos, vengan el aplauso, él es Antonio con esto que dice. Just, aun tengo la esperanza de ser rapaz algún día, de no esconder las heridas que me duelen al pensar que te voy queriendo cada día un poco más. ¿Cuánto tiempo vamos a esperar? Me muero por abrazarte y que me abraces tan fuerte, me muero por divertirte y que me beses cuando despierte acomodado en tu pecho hasta que el sol aparezca. Me voy perdiendo en tu alma, me voy perdiendo en tus labios que se acercan susurrando palabras que llegan a tu pobre corazón. Voy sintiendo el fuego en mi amor, me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abriéndonos tus puertas y vencer esas torrentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi pirata, cantar contigo al alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tus ojos y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Me muero por explicarte lo que pasa por mi mente. Me muero por intrigarte, me muero por intrigarte y seguir siendo capaz de sorprenderte, sentir cada día. Ese flechazo al verte, ¿qué más dará lo que diga? ¿Qué más dará lo que piensen si estoy loco? Es cosa mía. Y ahora vuelvo a mirar el mundo a mi favor, vuelvo a ver brillar la luz del sol. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Me muero por conocerte, saber qué es lo que piensas. Abrir todas tus puertas y vencer esas tormentas que nos quieran abatir. Centrar en tus ojos mi mirada, cantar contigo al alma, besarnos hasta desgastarnos nuestros labios. Y ver en tu rostro cada día crecer esa semilla, crear, soñar, dejar todo surgir. Contando el cielo a sufrir. Gracias. Así es, amigos, es la voz de Antonio. Ahora continuamos.